El economista Michael Marenko atribuye los indicadores positivos del informe trimestral del PIB que divulgó el Banco Central al shock que tuvo la economía previo al impacto del coronavirus en nuestra sociedad. El primer trimestre reportó un crecimiento de 1.8, esto se debe principalmente al shock de consumo que hubo y que provocó cierto dinamismo en algunas de las variables. Recordemos que entre enero y febrero no había mucha incertidumbre en el mercado. Según este informe, las principales actividades que tuvieron fueron como el motor que provocaron este dinamismo durante estos primeros meses, fueron actividades como agricultura, como el sector pecuario, como el sector construcción o como la formación bruta de capital fijo que también tuvo un comportamiento positivo, industria manufacturera incluso con un 7.4%, minas y canteras con un 15% y el sector pecuario que respondió con un 10.6%. Todas estas actividades aunadas ayudaron a que hubiese una especie de recuperación. A nivel regional, para fines de año, Nicaragua será quien registre el menor crecimiento en la región, según estimaciones de organismos multilaterales. Se estima que en el caso de Latinoamérica hay una contracción de 7.2%, en el caso del mundo, la contracción de la actividad económica global sería 5.2%, en el caso de Latinoamérica, repito, 7.2%, en el caso de Centroamérica de 3.6% y en el caso de Nicaragua de 6.3%, lo cual estaría por encima de la tasa de crecimiento promedio de Centroamérica. Entonces seríamos el país que más decrecería en toda Centroamérica este año. El Fondo Monetario, como ya mencioné, estima que este año la contracción sea de alrededor del 6%. El Banco Mundial, incluso en cuanto a sus estimaciones, él prevé que este año hayan alrededor de 100 millones de pobres más en todo el mundo, por supuesto, pero eso principalmente debido al deterioro de la actividad económica del mercado laboral. Marcos Medina, Noticias 12.